¿sabes? yo cae en el... no, no se, aquí hay mucha gente voy a coger con el video antrax hey, hey, hey me dejo una pantallazo me quedo un pantallazo con general ya me quedare primero no mames no mames alguien mas le esta dando un lag si, ahorita me di un pantallazo yo tambien canse estan peleando aqui loco ajum voy para alla, ni termine de lutearlos a ver no mames 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 esta aqui abajo no mames no mames no mames no mames no mames te dejo no mames que bebe si no mames no mames no te puedo ¿Y? ¿Hay gente allá? Acá es del lado Están peleando, no sé si oye los balas No, no, no me deja verlo, coño Oye, me tiraron un francazo a alguien Ah, con los francazos, eh ¿Dónde están los güeyes? Están de aquel lado, por donde se había marcado Allá, por el agua Ah, ya los vi Están acá No, pero ya son muchas balas Ah, me taparon Ah, me taparon Perla Hay gente por todos lados No huele o qué No huele o qué No huele nada No huele nada Agente de acá, eh No huele nada 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 ¿Tiene Lvade o qué? Ah, acá están ¿Los viste? ¡Los viste! Yo lo veo Shit, tenemos que ir Vamos a agarrar la altura de acá, ¿no? ¿Poyóndas, Jaira? No, no, acá, acá, me vengo yo Ah, ok, ok, ok Yo no lo veo, loco Oh, ya los viven, vienen de aquel lado, del oeste Ah, casi nos mata, no Déjame oscuro Me tomé todo el escudo Sí, los quiero llevar porque ya vamos a ir a trabajar el lunes Pero a lo mejor lo ocupa a tu papá ya Ah, ok Y ya, esto mañana cuando lo voy a ocupar, pues te espero un poquito Oye, ¿sí te doy las puntas a ti, no? Sí, lo traigo yo Ah, pues... Tú te doy la tuya, no tienes nada para tu papá ya Porque nadie te viene Uy, quien lo digamos Ay, Dios Oye Pega la chumpe rosa Papá, voy a ir a la.. Pega la chumpe rosa Ok No, vamos a la guiñada No tiene quién eres aquí Ah, fuck. ¡Ah, ahora! ¡No, si mor! ¡No, si mor! ¡Ah, ya, ya! ¿A llegar temprano? Sí. Quedan dos, loco. ¿Y que van a ir a pata? Están arriba. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es nosotros? Me voy a seguir a pata mismo. ¿Si? ¿No está aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo? ¿Está bien? ¡¿Es todo viej***? ¡Ah! Yo voy hasta ahí para mí. La malandra dice, compré una ciudad, pero está como tres. ¡Jajajaja! Estamos en la calle, y te voy a ir hacia el barrio. ¡Aaah!